Seriedad, investigación, aventura, estilo, sex appeal, él es Luis Aldiño Callecoano y Aldiño Callecoano, la cara sexy del periodismo en Itaquín. Buenos días, vea, estamos en este momentico, pilas con el carro ahí, señor camarógrafo, Ave María, estamos en este momentico en el sitio La Pajita, donde va a arrancar una espectacular caminata, hermano, vamos a ir todos desde aquí, desde La Pajita, hasta casi arriba, hasta el Pico Manzanillo, a conocer este entorno y a llevarnos, por supuesto, a la montaña que piensa también. Yo sí me vine preparadito, pues, sí me vine preparadito para este travesía, vea, qué belleza de visera como me veo de sexy, me va a echar bloqueador también, bloqueador de este repelente, hermano, que no me coman los mosquitos por allá. Cosa tan sexy, hermano, yo nunca había visto un periodista tan sexy en el mundo, y vamos entonces a pegarnos a la caminata al grupo para que no nos voten. ¿Listo? Continuemos entonces ahí. Cuca de caminata en moto, ¿eh? En María de Vispado. Segunda estación, a la primera fue donde arrancamos, ¿cierto? Segunda estación, el periodista cae por segunda vez. Te adoramos a montaña y te bendecimos. Tenemos un participante activo en esta caminata. Caballero, ¿cuál es tu nombre? Bueno, está rebotado, quién sabe, de pronto está cansado también de subir. Vamos a ver si entonces más adelante se anima y sigue subiendo, pues, aquí con otros. Yo también estoy mamado. Estamos muy viejos para estos trotes. Bueno, muchachos, vamos pues todos con ánimo. Yo primero iba a decir que qué neblina tan cuquis, pero con este calor qué neblina va a haber. Vean, eso que vemos al fondo, todo eso, pura cochinada, pura contaminación, puro esmoz. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Uno de los pasos de la caminata fue llegar aquí a la institución educativa María Josefa Escobar, donde vemos, pues, que estamos efectivamente en un acto cívico debido al 20 de julio, ¿cierto? Un acto cívico, pues, con todo el sentido patrio y en este momento, pues, acabamos de escuchar el himno y vamos a escuchar la historia, pues, de la fundación de la patria y después de este acto cívico seguimos con el recorrido hacia arriba, hacia la montaña, para llenarnos de patriotismo y de berraquera para seguir. Estamos con dos de las personas que se han hecho presentes en esta caminata, no solamente haciéndose presentes, sino llevándola, por ejemplo, con liderazgo. Cuéntenos de qué se trata todo esto y por qué estamos haciendo este caminón. En este momento se está hablando de una proyección por frente de la Casa de la Cultura, encaminada con la montaña que piensa, en un evento que se llama Conozcamos Nuestra Vereda. En este momento estamos en el sector del Pedregal, encaminándonos desde la Tienda La Pajita hasta el Pico Manzanillo, recogiendo todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con patrimonio, con la historia que lleva en estos momentos esta población, cómo se ha ido construyendo. Bueno, en este momentico está ya concluyendo el acto cívico, estamos con el himno antioqueño para seguir entonces con la caminata, vean, las montañas, el himno de las montañas, porque nos vamos a encaminar precisamente hacia una montaña. Entonces estemos bien pendientes porque ya vamos a salir de aquí a seguir caminando hacia la montaña, hermano. Me salió mentirosito, es que llamándome bobo, oiga pues usted compadre, que yo a usted sí le trobo. Mejor vamos subiendo pues, pa' la montaña que piensa, a ver un poquito ya de lo que nos toca esa. Bueno, digamos que sí, pues es cierto. Esos son los trovadores que hay en el Pedregal, es lo que hay, es lo que hay. Nos están mostrando en este momentico el árbol de chumbimbo. Con el chumbimbo, anteriormente, pues los antiguos lavaban la ropa, entonces cuando a usted le digan, hey, te voy a dar chumbimba, no se asuste que le van a dar, es el fruto de este árbol, no le van a dar nada malo, listo. Me dejó esta caminata, estaba comprándome un refresquito para hidratarme, pero entonces ya voy a seguir a alcanzar el bloque, que no me dejen, hermano. Oiga, en la esperadita, espérenmelo a ver, ingratos. Vamos a subir a la montaña, pero mientras vamos a bailar tetónica.